A la vez, y volveré, 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 a mi corazón otra vez, y llegarás a donde estés, yo se perderé, yo se perderé, quiero volveré. Mi canto y mi corazón siempre te quiere encontrar. A la vez, y volveré, a la vez, y volveré. A la vez, y volveré, a la vez, y volveré. ¿Qué es más? No lo sé, esto es una gelatina. No lo sabe, no lo sabe a nadie. No lo saben. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!